Si se perdieron tus AirPods, AirPods Pro o AirPods Max, puedes obtener ayuda con la app Encontrar. En la pestaña Dispositivos de Encontrar, toca tus AirPods. Si aparecen varios dispositivos en la lista, primero deberás deslizar el dedo hacia arriba sobre la barra horizontal y desplazarte hacia abajo. Según qué modelo tengas, es posible que aparezcan el audífono derecho y el izquierdo por separado. Si tienes un estuche de carga MagSafe, es posible que aparezca junto a un audífono o por separado. Toca lo que quieras buscar. Buscaremos un estuche de carga perdido. Si tus AirPods están fuera de rango de Bluetooth, aparecerá un botón Cómo llegar a la derecha del menú del dispositivo. Puedes tocarlo para abrir mapas y ver su última ubicación registrada en el mapa. Si los AirPods 3, AirPods 4 con cancelación de ruido activa, AirPods Pro 1 o 2 o AirPods Max se encuentran dentro del alcance de Bluetooth, aparecerá el botón Buscar. Cuando lo toques, tu iPhone te indicará cómo llegar a su ubicación. Para comenzar, mueve un poco el iPhone por el lugar donde estés. Una vez que el iPhone se conecte, la app Encontrarte informará si te estás acercando o alejando del dispositivo. En los modelos compatibles, si estás buscando un estuche, rastreo preciso te guiará directamente hacia él. Dirige el punto pulsante que aparece en la pantalla de modo tal que la flecha apunte hacia el artículo y muévete en esa dirección. También puedes tocar el botón Emitir sonido en la esquina inferior derecha y dejarte guiar por el sonido hasta encontrarlo. Toca el botón Cerrar en la esquina inferior izquierda para volver a la pantalla anterior después de que lo encuentres. Si aún no logras encontrar el estuche o los AirPods, puedes activar el modo perdido a fin de obtener ayuda para recuperarlos. Esto funciona con los AirPods 3, AirPods 4 con cancelación de ruido activa, AirPods Pro 1 y 2 y AirPods Max. Desliza el dedo hacia arriba sobre la barra horizontal. Y toca activar debajo de marcar como perdido. Una vez activado el modo perdido, recibirás una notificación la próxima vez que esté disponible la ubicación de tu artículo. Además, los AirPods permanecerán vinculados a tu cuenta de Apple, de modo que si alguien intenta conectarlos, la información de contacto que hayas ingresado cuando activaste el modo perdido aparecerá en el dispositivo de esa persona y en tu dispositivo su ubicación aparecerá en Encontrar. Para activar el modo perdido, puedes tocar Continuar y seguir los pasos en pantalla. Por ahora, tocaremos Cancelar. Si quieres eliminar tus AirPods de la app Encontrar, toca Eliminar este dispositivo. Después de hacer esto, ya no podrás ubicarlos mediante Encontrar y tendrás que volver a enlazarlos con el iPhone si se los encuentra. Así es como la app Encontrar puede ayudarte a recuperar tus AirPods perdidos. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.